De Jaya Vaca Piura, Wilson Morales y su grupo, besito sagrado, cautivando tu corazón. Tengo una profunda herida que me causaste con tus mentiras, un cigarrillo y una botella de rojo, quiero matar este tan loco. Un cigarrillo y una botella de rojo, quiero matar este tan loco. Y barto boca negra, tu sentimiento hecho canción. Ya no aguanto más esta tristeza, ya no aguanto más este dolor. Un cigarrillo y una botella de rojo, por favor, quiero ahogar mis penas, mis llantos en el licor. Un cigarrillo y una botella de rojo, por favor, quiero ahogar mis penas, mis llantos en el licor. Quiero un cigarrillo y una botella de rojo, para tomar y así olvidarme de esa mala mujer. Y en Huanca Bamba, José Román García y José Manuel Guerrero. Un cigarrillo y una botella de rojo, quiero matar este tan loco. Un cigarrillo y una botella de rojo, quiero matar este tan loco. Ya no aguanto más esta tristeza, ya no aguanto más este dolor. Un cigarrillo y una botella de rojo, por favor, quiero ahogar mis penas, mis llantos en el licor. Un cigarrillo y una botella y una botella y una botella y una botella de rojo, por favor, quiero ahogar mis penas, mis llantos en el licor. Ya no aguanto más esta tristeza, ya no aguanto más este dolor. Un cigarrillo y una botella 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 de rojo, por favor, quiero ahogar mis penas, mis llantos en el licor. Un cigarrillo y una botella 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 y Gracias por ver el video.